Con su permiso señores, voy a pasear un rato Por ahí vienen cortes y rosas, en un ángel de oro por el cuadro Que tus naviones arrojas, que fue la alea la baruta Que tanto polvo te lleva, ya más que en la droga despedida Si quiero que hay falso suerte, busquen a cuatro por cuatro Porque apuesta hasta su vida, ha decidido cuando, cuando Comenzó de carribero, nomás fui tirando flores Aprendió bien y lo mismo, encima las ventajas Aprendió bien y lo mismo, encima las ventajas Y que me sigas paseando, porque rosas y miradas Porque su hija me alteró, cuando se toman los niños Y aunque eres un poco serio, pero son dos años miedos No les doy más volvedores, por respeto a sus alegrías Pero esa vista que lleva, más que en la droga despedida Se va a volver a caminar, se va a cuatro por cuatro Y que me sigan pasando, y que me sigan pasando Y que me sigan pasando, porque rosas y miradas Y que se sigan pasando, porque rosas y miradas Y que se sigan pasando, porque rosas y miradas